¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Ramiro. Y el día de hoy, primero que nada, que me gustaría agradecer a todos ustedes. Los tengo presentes día con día y aprecio y agradezco sus comentarios y apoyo. Les quiero, bros. Y bueno, al día de hoy les traigo un tema que se me hizo interesante de tratar. ¿Cómo es que William Afton pudo sobrevivir 30 años dentro del traje de Springtrap hasta FNAF 3? Primero tomamos esto en cuenta. El cuerpo humano común después del fallecimiento, y dependiendo de varios factores, como el entorno, la temperatura, presencia de carroñeros y bacterias, tarda aproximadamente alrededor de un año en descomponerse en un esqueleto en suelo común. Si un cadáver está dentro de un ataúd y enterrado bajo tierra a gran profundidad, podría incluso tomar hasta 50 años en descomponer todos los tejidos del cuerpo. Pero William no cumple ninguna de estas características. Recordemos que William se encuentra en una pizzería abandonada, donde claramente se ven goteras de hace mucho, por lo cual debe de haber mucha humedad. Por lo tanto, hay hongo, por las ventilaciones o debajo de la puerta debieron entrar miles de insectos y ratas al detectar el olor de William muriendo. Y muchos me dirán, Ramiro, es que el traje de Spring Bonnie le daba esa protección al cuerpo de William. Y yo les digo, no, porque el traje siendo tela hubiese agarrado mucha humedad. El metal de la época se hubiera oxidado en gran manera. Y hay muchos orificios donde fácilmente entra el oxígeno que es conocido por ser nuestra fuente de vida, además del agua y la comida. El oxígeno oxida al cuerpo humano a través de un proceso natural llamado oxidación. Y como dijimos anteriormente, un cuerpo se podría mantener hasta 50 años si estuviera casi casi que sellado en un ataúd debajo del suelo. Pero no es el caso. 30 años. Y aquí entran mis teorías sobre por qué William se reservó tanto durante esos 30 años. Los ratas y las cucarachas de ahí son veganas. Maldición o fuerza sobrenatural. William puede que esté muerto y su espíritu se haya poseído a sí mismo en el traje. Lo cual sana chistoso autoposeerse. Solo William Afton podría hacer eso. Y Chucky tal vez. Hablando de Chucky y aprovechando que es el mes de Halloween, suscríbanse para recibir buenos dulces este año. Igualmente en esta teoría no se explica por qué seguiría manteniéndose la carne de William. Aunque se autoposea con su espíritu no hay ninguna ley fantasmal que diga que si posees un cuerpo este se mantenga. Es probable que William haya puesto en el traje de Spring Bonnie algo de su tecnología relacionado al famoso remanente. Que mantenía cosas y personas vivos con espíritus. En este caso el de William Afton. Pero no lo sé. No creo que William haya tenido de manera intencional planeado algún día meterse a su propio traje para morir ahí. Es ilógico. Díganme que suena más lógico. ¿Intentar esquivar cinco morrillos fantasma? ¿O meterse a una botarga de Hulk toda estorbosa? Es tardadísimo meterse a un traje. No sé qué pensaba William honestamente. A menos que, como dijimos de nuevo, lo haya hecho de manera intencional como explico en este short. El otro día me quedé pensando. En los libros de Fines at Freddy's se explica que Springtrap se reconoce a sí mismo como Springtrap. Y que es mucho mejor que Henry. El tan solo reconocer que ahora es un animatrónico como si fuera un superpoder. Me hizo pensar que en la escena donde William se springloquea en Fines at Freddy's 3. Puede que no haya sido accidental. Sino que él sabía que esto podía pasar. Y con el conocimiento del remanente. Y el poder que le podía otorgar estar adentro de un animatrónico. Puede que se haya springloqueado a Drede. Esto no altera en ningún sentido la historia o el lore en general. Pero se me hizo una curiosidad muy grande. Ya que siempre pensamos que fue un accidente. Pero ¿qué tal si William se hubiera metido al traje a Drede? Puede que sea cierta, puede que no. Déjenme saber qué opinan. Suscríbete para más una. Sinceramente podría poner otras teorías como la de simbiosis parásita. Que explique que hay algún parásito o entidad dentro del traje. O la teoría de hibernación forzada. Que dice que del traje tiene un mecanismo que mantiene al ocupante en un estado de hibernación. Pero siendo bien realista, esto no tiene sentido. Es un traje de spring bonny abandonado en una pizzería vieja. No, el Pinky Mark 50. Resiliencia física de Afton. Se podría argumentar que William Afton es simplemente un individuo con mucha resiliencia física extraordinaria. Capaz de sobrevivir situaciones extremas que normalmente serían letales. Esto siendo, no muriendo por desangramiento. Sobrevivir atravesado con mil metales, no sé. Y pues bueno, estas son mis teorías de cómo sobrevivió William Afton. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete si te gustó. Y si quieres más videos así. Y sin más, este ha sido Ramiro. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete!